¡Arriba Colombia! Chile salta hoy al gramado con la obligación de vencer al actual campeón del torneo, un duro Uruguay que nos quiere soltar el reinado. Hoy Chile medirá sus fuerzas ante Uruguay en el primer partido de la fase de cuartos de final de la Copa América. La Roja tiene presente que se enfrentará a un rival duro que defiende el título continental y que es el mayor goleador de la historia del certamen. Y bueno, nosotros hemos trabajado para contrarrestar eso con diferentes sistemas, con diferentes modos. Los chilenos clasificaron como líderes del grupo A con 7 puntos, con lo que cumplieron con la primera parte del compromiso como locales, pero esperan obtener por primera vez el título continental. Y la presión que me genera hoy se va transformando en ilusión por como el equipo se va desarrollando en el campo de juego. Saben que ante el rasgo colectivo de los charrúas, Chile cuenta con una generación de futbolistas que brilla en el ámbito europeo. Chile tiene que salir a proponerlo y a jugarse un partido definitorio. Alexis, en el caso que usted puntualiza, tiene que jugar su partido como aquel jugador que es totalmente gravitante para el ataque de funcionamiento del equipo chileno. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor entre Perú y Bolivia. El duelo será a las 6 y 30 de la tarde en Santiago. El duelo será a las 6 y 30 de la tarde en Santiago.